¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos preparando en boxes. ¡Suscríbete al canal! Estamos preparando en boxes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si sigues saltándote las curvas, el comisariado te va a penalizar. ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Hiciste muy buen trabajo con el objetivo! Bien, despejado. 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 ¡Felicitaciones a Lando Norris, que por fin consigue una victoria en la Fórmula 1! Y ahora tiene dos victorias seguidas. Puede que sea el inicio de algo especial para esta estrella, pero no puede precipitarse. Queda un largo camino por recorrer. Mientras que se dirigen al podio, ya nos podemos imaginar cómo McLaren va a celebrar esta noche. Felicidades a todo el equipo por la victoria. Y demostrar que son de temer en la pista. Con un evento así, ¿quién sabe lo que el deporte nos traerá a la próxima? Acompáñenos en la siguiente carrera para seguir viviendo toda la emoción de la Fórmula 1. ¡Gracias! Rápido Garbieri ¡Gracias! 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 Gracias.